Así ha cambiado Adriá Collado, el amor de la de Mauri en Aquí no hay quien viva. El mundo de la ficción televisiva en España no habría sido lo mismo si no hubiese existido Aquí no hay quien viva. Todo un hito del humor en español, algunos de los mejores actores del panorama nacional actual formaron parte de su reparto durante todos los años que permaneció en antena incluyendo también a aquellos que aún tienen la suerte de participar en su spin-off. La que se avecina. Algunos de ellos, como Malena Alterio, Fernando Tejero, Luis Merlo, son ahora actores consagrados del cine y el teatro. Unos brillan, mientras que otros decidían hacerse un hueco algo más discreto en la televisión. Desarrollando una trayectoria extensa y sólida. Es el caso de Adriá Collado, al que la mayoría de los espectadores recordarán por su excelente trabajo interpretando al abogado Fernando Navarro. Pareja de Mauri, en las cinco temporadas de la mítica serie. Fernando, además, era un personaje pionero en televisión, siendo uno de los pocos personajes del colectivo LGTB más que existía en la época. Una etapa que el actor recuerda con cariño, fue muy bonito. Fue de las primeras veces que se retrataba a una pareja gay sin caer en los topicazos de siempre y la verdad que fue un gustazo ver que por fin la sociedad española ya estaba madura como para aceptar lo evidente y necesario. Confesaba el catalán en una entrevista. Muchos recordarán a Collado en su papel de Fernando, un abogado con estilo moderno y desenfadado. Actualmente, el actor tiene 48 años, y aunque su imagen ya no tiene que ver con el joven letrado. La verdad es que los años le han sentado fenomenal. El actor no esconde las canas. Y con su barba, tiene un aspecto maduro más que interesante. Collado, que debutó en las pantallas con la serie de televisión Poblenou, 1992. Lleva desde comienzos de los 90 en la interpretación, con una extensa carrera que se ha desarrollado mayoritariamente en el cine. Con papeles destacados como el éxito internacional Evita, 1995, película con la que debutó en el cine junto a Antonio Banderas y Madonna, y que le daría la oportunidad de convertirse en el secundario perfecto del cine español con éxitos como Mensaca, 1998. El arte de morir, 2000, o Perdona si te llamo a amor, 2014, entre muchas otras. En televisión, además es su mencionado papel protagonista en Aquí no hay quien viva. El actor barcelonés también ha destacado en papeles en series como La que se avecina, donde interpretaba a Sergio Arias, Servir y Proteger, 2018, o, más recientemente. Amar es para siempre, 2019, Cuéntame cómo paso, 2020, o Madres, Amor y Vida, 2021. Ahora, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, con la película El frío que quema. De Santi Trujenque y compartiendo protagonismo con las actrices Aida Folchigreta Fernández, que se estrenó el pasado 20 de enero, y promocionando la comedia El Club del Paro, 2021. Dirigida por David Marques y donde el actor comparte protagonismo con Carlos Areces, Enric Frances y Fernando Tejero, con quien coincidió en Aquí no hay quien viva. El actor es muy discreto en cuanto a su vida privada, y aunque poco se sabe de su pareja. Ana Alonso, con quien mantiene una relación desde hace más de una década, sí comparte algunos detalles de su vida familiar a través de sus redes sociales. Así, aunque sabemos poco de su vida personal, sí sabemos que una de sus cosas favoritas es disfrutar de sus hijos, Galacollado Alonso. Que hace unos días cumplía 6 años, y el pequeño Paul, que acaba de cumplir 3. El actor ha reconocido que ser padre es el papel de su vida, y desde que nacieron sus hijos. Su carrera y la elección de sus papeles depende casi por entero de no estar demasiado alejado de ellos. Compaginando con éxito su vida profesional y familiar. Compaginando con éxito su vida familiar.